Arquitecto Manolo Márquez, muy buen día. ¿Cómo estás, Abraham? Buenos días. Estoy encantado de estar acá, en San Luis Potosí, para conocer la primera de sus obras, para compartirlas aquí en el canal. ¡Ah, qué bonito! El color de la madera, ¿cómo le da? Le da una calidez. ¿Esta calidez? ¿Qué madera es, Encino? No, esta le dicen rosa morada. Nos divide solamente la viga, que finalmente tiene otro motivo en estas columnas dobles que bajan, nada más como esa parte estructural. Es muy ordenada la planta, ¿verdad? O sea, porque tenemos 12 metros, me decías. Entonces, esos 12 se dividen en tres. Exactamente. Es como un, digamos, la planta es como un cubo de Rubik. Y precisamente con la llegada de la pandemia, pues fue una bendición para los niños tener este espacio. Que aquí sí tú trabajaste la fachada posterior, ¿verdad? Que muchas veces la dejamos como lo último, pero aquí sí. Sí, desde el inicio. Muy detalle este, ¿eh? ¿Son soleras de qué? ¿Son soleras de qué? ¿3? Son soleras de 9, bueno, 3 pulgadas, 9 milímetros. Hasta eso fueron muy libres conmigo en el sentido de poder proponer cosas así. Muchas veces piensan que los niños se van a caer. Y les digo, pues ténganle más fe a los niños, no. Son niños, pero no están tontos. Exactamente. Está también articulado. Si te fijas, la placa de madera no llega hasta el fondo, entonces está un poquito articulada la madera, la huella. Y no tocan el muro de piedra. También está un huequito, ¿no? Para que respire y para que no se embarre. Que los materiales no se toquen, ¿verdad? Exacto. Cada quien tenga su jerarquía. Se ve muy bien ese doblez de la lámina, de la placa. Se ve muy elegante. Y bueno, pues el barandal es muy... Se intuye, pero realmente queda muy abierto. Ah, claro, ahí tenemos una franja de luz. Noto también el acabado de los muros. Platícanos un poco. El acabado es un estuco rayado. Nada más así en beige. En una base de yeso. O sea, es muy sencillo el muro. Son muros de ladrillo normal. Pero el estuco, pues le da también cierta textura. Que siento yo que la textura ayuda mucho a disfrazar también ciertos errores. O más que eso, es mucho más limpio. Porque un yeso extremadamente plano te brinca todo, ¿no? Todo se vuelve visible. Todo está muy ahí. Y cuando tienes textura, no. Entonces pueden pasar un tiempo y no se ven las manchitas. O las disimula más. Y creo que también tiene un tema de calidez, ¿no? De calidez, claro. Cuando tienes un... Que te permite tocarlo, ¿verdad? Eso está padre también. Que el yeso de repente no te permite ni dejarle ninguna huellita a nada. O cualquier golpecito se nota. Este, se hunde. También es como que muy frágil. Entonces se hunde. Y este estuco, pues sí lo deja aquí. Lo que decimos que ese flujo que sucede abajo, pues también en cierta medida se repite. Y en la transición hacia las habitaciones o de este lado hacia la lavandería, pues también tienes esta participación al patiecito. Creo que se vuelve así el tema de que siempre tienes luz, siempre tienes el árbol, siempre tienes lo verde. Y me interesa también cómo haces que trabajen, ¿verdad? Mantienes limpia la ventana y abres la parte de arriba. Exactamente. Entonces no estorbas la vista. Las ventanas quedan acá arriba. Entonces hay ventilación constante. Entonces la casa se siente fresca aquí. Excelente. De este lado tenemos, si quieres pásale, está el baño de los niños. Y como son chavos jóvenes, hay un detalle en la regadera a la izquierda. Lavamos por fuera. ¿Qué ves me gusta más eso? Hasta bueno, es un Pac-Man o algo así. Es un Space Invader. Space Invader. Son fans de los videojuegos, pero quise poner algo más vintage cuando yo era fan. Y sí, tenemos el lavabo separado por la dinámica que uno de los hermanos pueda estar bañándose mientras el otro ya se está lavando los dientes. Y tener mucho más libre esta área de baño en que no se cierra tanto. Interesante que dejas todo el cubo del baño, ¿verdad? Ahí siento, una luz y con una ventilación también por arriba. A ver, eso se siente tan, tan iluminado. Y aquí atrás, muy escondido. Si estamos viendo la planta, jóvenes, está perfectamente distribuido, ¿no? La taza no la ves nunca. El lavamos por fuera, o sea, todo muy, muy bien. ¿Qué dimensión tenemos aquí? Como un metro, ¿verdad? Es como un metro de ancho. Y la taza sí es como 1.30. Excelente. Sí, las puertas de madera le dan otra calidez, ¿no? Otra calidad. Ya no se ven tan seguido. La puerta, la puerta, apaño. Un, un lambrín que ya va guiando, digamos, hacia, hacia la, hacia la recámara principal. Tenemos una habitación de visitas, muy sencilla. ¿Qué dimensiones tienen las habitaciones? Como un 4x4. Esta que es la más pequeña, es hasta un poquito menos, como un, como un 350, 370. Pero las que siguen sí son más amplias. Ok, ok. Pero está bastante bien. Y es lo que comentabas de las ventanas, ¿verdad? Las ventanas verticales tratamos de que sea un poquito más privado y que la, la gente que vive atrás o a los lados, pues que no tenga el ventanal tan cuadrado y tan abierto, ¿no? Entonces, ese tema de seguridad, pues lo resolvimos de esa manera, de privacidad. Y la iluminación, platícanos un poco, porque llama la atención, ¿cómo solamente una luminaria arriba y, y en la orilla, no? Sí, pues tratamos de ser muy simples en la iluminación. De hecho, nunca se pusieron las lámparas de, de aquí arriba. Está el riel, pero no están los cánopes. Y finalmente se, se trajeron, esta era una recámara que tenían previamente. Entonces, básicamente esta habitación todavía no está decorada como tal. Pero la idea era poner un par de cánopes que iluminaran una, una pintura o algo atrás como de, de, de punch. Y solamente una pequeña luz por allá. Pero me gusta, ¿verdad? Porque recordemos que las luminarias en el techo calientan el espacio, ¿verdad? Entonces, cuando las, las llevas a los perímetros, no lo sientes tanto. No se siente tanto. Si nos acordamos de las casas de Barragán, pues nunca tienen, este, luminarias en el techo. Eh, a veces es difícil tratar de convencer a un cliente de ese tipo de cosas. Entonces, porque sí hacen un espacio muy cálido, pero también puede ser que, que el espacio quede, eh, falto de, de luz. Entonces, no siempre se puede hacer tan, tan minimalista en ciertos sentidos. Un equilibrio, porque aquí tienes estas lámparas de, de noche que creo que sopesan, ¿no? Le ayudan. Ajá, le ayudan. Y aquí no tienes clóset porque es de visitas. Exactamente. Ok. Dijimos, bueno, eso funciona con ropero del otro lado. De este lado, pues cambia la cosa. Ahora, ahorita es alambrín. Muy bien. Esta es la habitación de los niños. Bueno, ahorita está un poquito cerrada. Pero, pues aquí tiene un poquito más dinámica. También las, eh, este, ventanas verticales que tratamos de privatizar un poquito la vista hacia afuera. En este caso también nos dieron la oportunidad de diseñar los muebles. La, la cama, el respaldo, los exhibidores de los juguetes. Y, y de este lado tenemos el, el clóset. Son clóset sencillos hasta cierto punto. Es una combinación de, de madera con MDF. Se ve muy bien, eh. O sea, los interiores son MDF, las puertas son de madera. Exactamente. Oh, está genial. Y también el mismo mármol acá arriba, ¿verdad? Jueve con el mismo lenguaje. También es muy fácil de limpiar, muy fresco. Esta recámara ya crece, ¿verdad? Esta recámara es mucho más ancha. Esta yo creo que ya anda sobre los casi cuatro metros de ancho. Y cinco completos de ancho. La otra recámara tenía un hueco menos que correspondería a la, el área de regadera. En este caso, pues ya sé, se amplía todo. El muro cabecero, ¿no? De las camas queda muy bien. Hace que se integre y que se siente todavía más amplio. Sin buros a los lados, ¿verdad? Tienes el... Sí, solamente un buro doble en medio para cada uno de los hermanos. Y pues tienen ya preparado por si van a tener en el futuro sus celulares o si en la noche ponen el iPad o lo que sea. Entonces ya tienen ahí sus apagadores, cada quien su contacto. Y una pequeña lucecita nocturna, ¿no? Como luz de cortesía. Ah, buenísimo. Campeones de fútbol. Muy bien. Sí. Mario y Luis, está genial. Nos recibe siempre el remate, es el árbol, ¿no? El patio. Así es. Y de este lado, pues ya está la recámara principal. Ah, está todavía crece el ancho del pasillo. Exactamente. Esta ya debe de tener como sus 6 metros, 6 por 4. Tiene su balcón. Un área así como de lectura. Qué silencio, ¿verdad, aquí? Sí. Buenísimo. Es lo que le gusta a la gente de esta privada en particular. Está muy separada del ruido de la gran ciudad. Y la ventana PVC también te ayuda más con el ruido. Sí. Esta creo que sí es, este... Esta sí la metimos... Doble vidrio. Doble vidrio. Ok. Uno por tema que tiene aire acondicionado esta recámara. Y otro por el tema del ruido. Esta es la que está más aislada. ¿Este mueble también lo hicieron ustedes? También hicimos el mueble. Está bien bonito. Ahí lo combinamos con una silla Wishbone. Me encantó el detalle de la jaladera. Le diste la vuelta, ¿verdad? Sí. En la parte de abajo, como para que el dedo embone. Quizá nos recuerden las de Barragán. Sí, sí, sí. De los muebles de Barragán. Pero en este caso dejamos la curvita para que la agarremos con más confianza. Lo mejoraste. Qué nida. Ah, quedó muy bien. Y se aprovecha el ancho del balcón para ese pequeño nicho también. Exacto. Entonces tiene sus libros, adornos. Es su último espacio como para descansar, tener el reposete. Y finalmente el baño queda hasta el fondo de este pasillito. Interesante, ¿eh? Cómo llega la luz. Y tenemos ahí un... El vestidor de un lado. Así es. Perfecto. Como de un 3x3 más o menos, ¿verdad? Así es. El vestidor. Tú dejas la ventana, ya no la dejas en itál, sino lateral. Esta, como tenemos el patio al frente, inicialmente yo quería que le dejaran el patio abierto para que también se viera el árbol. Ok. Por un tema de que no se decoloraran la ropa, dijimos, bueno, vamos a meterle más satín y que filtrara un poquito más la luz. Pero queda agradable, ¿eh? Y pues pueden dejar esto cerrado si quisieran. Queda muy padre porque se alinea con la boquilla de la... Del mambo. Excelente. Buena obsesión. A veces nos toca, ¿verdad? También los ojos embutidos con una franja, ¿verdad? Tiene una baguetita de aluminio para que al momento de bajar la mezcla quede muy parejito. Ah, qué bien. Y el baño pues también está separado. Tiene lavabo por fuera y tiene dos cabinas. La cabina del fondo, la regadera y la cabina de... ¿Podemos pasar? Sí. ¿Manitario? En este caso, pues toda la placa sube. La placa de mármol continúa del piso para arriba. Entonces está muy cómodo, muy privado. Bien ventilado, ¿verdad? Cada cabina tiene su... Y cada tiene su ventilación directamente a lo abierto. Ah, este es un buen detalle que creo que no habíamos visto, ¿verdad? Este tope. Hay un tope para que ya no se venga para el otro lado la puerta de vidrio. Y su buena cabina. Como de 1.10, ¿verdad? O incluso más. Yo creo que debe tener como 1.30 por 1.10. Ah, sí, claro, claro. 1.10 por 1.40. Y la ventana queda justo aquí detrás. Está perfecto. Completamente funcional. ¿Cuántos metros cuadrados de fanflicción son? Esta casa tiene 430 metros. Ok. No es muy grande. Siento que a lo mejor se ve más amplia. Espero que sí lo... Sí se nota, claro. Que la gente lo perciba así, que está más amplia. Pero en realidad no es tan, tan grande. Porque no hemos visto todavía el salón de música. ¿Cuántos metros cuadrados son? El de ahí abajo han de ser como unos 20 aproximadamente. Ok. Y hay una terracita también acá. Como va cambiando la atmósfera de la luz, ¿verdad? Pasamos este espacio súper iluminado y las recámaras son suaves. Más suaves. Les gusta tener la persiana más o menos en el filtro. Como que ir haciendo un poco de cambio de mood, ¿no? Para este lado, pues, es la parte utilitaria de la planta alta. Este lado es la lavandería. Ok. Está súper bonita esta parte, ¿no? Con el vidrio satinado. ¿También la diseñaste esto? Sí. Está muy bien. Entonces, sencillo, pequeño, pero funcional. Ah, súper práctico, ¿no? El área de doblar. Exacto. El cajón incluso se abre como una plataformita para que puedan doblar. La plancha. Esto está como de Pinterest, ¿no? Precisamente. Está bien bonito. ¿Qué dimensión tendrá este espacio? ¿Como un 240 por 240? 240, 240. Y el patio de tendido también como unos 50, ¿verdad? Quizá de... Un pequeño patio. Productos. De productos. De verdad, o sea... Amigos de Vox, por favor, creo que es momento de que patrocinen el canal. Es momento. Qué bueno, ¿eh? O sea, es súper pequeñito para todos los servicios. En realidad, este es uno de paso de emergencia. En realidad, este es uno de paso de emergencia. Ah, ok. Hay un calentador solar ahí arriba y en momento que falle, el termostato de aquí entra. Y como aquí es un desierto... El sol sobra. Ah, está muy bien, ¿eh? Ese calentador de paso. ¿Y es eléctrico o es de gas? Es eléctrico. Eh, no. Ya no me acuerdo. Veamos. Es de gas. De gas. Genial. Mira, es que era marina perfecta ahí. De este lado hay una bodeguita. Y, si quieres, pasa para allá. Está una terraza con un mirador. Más que no... De este no me dejaron llave. Ah, ok, ok. Ah, pero está muy bien. Más o menos, ¿qué dimensión quedó la terraza? Tiene como ocho metros de ancho y como cuatro de... De fondo. Bueno, sí. Más bien, de largo, ocho. Y de ancho como cuatro. Lo que te decía, que las puntas de las clevias se ven amarillas por el solazo que hace aquí en San Luis. Que me llamó mucho la atención que, inteligentemente, no dejaste las jardineras integradas a los muros. Entonces, no generas humedad. No generas... Porque en algún momento puede fallar la impermeabilización, ¿verdad? Pero tú aquí el agua lo sacas directamente al piso de la terraza. Sí, son cajones independientes que nos sirven también como barandal. Si te fijas, el barandal lateral se desarticula y entonces los cajones funcionan como esa barrera de protección. Y el piso es de San Andrés también, ¿verdad? No, ese sí es un recinto volcánico. Ah, ok, ok. Es que tiene como el tono. Está muy bonito. ¿Cómo impermeabilizas tú debajo de ese recinto? Abajo hay un impermeabilizante acrílico. ¿Acrílico? De Fester, así es. Tiene su pendiente, tiene ahí unas coladeras y sobre esa pendiente hay una planilla de concreto. Sobre la planilla lleva todo el impermeabilizante de Fester. Creo que era uno rojo. Ahí está. Y ya sobre ese se puso la cantera. He escuchado que lo aplican así también el acrílico. Porque hay como, también puedes usar el CR66, puedes usar el termofusionado. Pero ya he escuchado que el acrílico también funciona muy bien. ¿Le agregas alguna arena sílica como para que sea más adherente la piedra? En este caso no. Y hasta eso no hemos tenido ningún problema. Buenísimo. ¿Y qué tanto se usan las terrazas? Está poco porque no le han, no le han pues, bueno, ya tiene un mueble, un mueblecito. Pero se tardaron en comprar el mueble. Ok. Entonces, como. Se lo preguntó también luego por el sol, ¿verdad? Porque a veces es tan intenso el sol que esas terrazas de azotea no tanto. Exacto. Fíjense qué bien, está toda la casa siempre con remates hacia el patio. Y si quieres vamos al estudio. Vamos. Un detalle también de anuncio para Samsung. A ver. Que la chapa electrónica tiene uno de sus numeritos. Entonces cada niño tiene su clave. Entonces ya no tienes que darle llaves a tus hijos. Entonces salen y ya regresan y ya traen su clave y se abre. Excelente. Ya cuando se van de viaje o algo, sí se cierra una segunda chapa. Pero está muy cómoda esta cosa. Buenísimo. De Samsung. Samsung. Por favor, patrocínenos. Y me gusta que está sencillito y redondo. Porque hay otras chapas electrónicas que están muy robóticas. Es así para que vean, no me gustan. Pero esta se me hizo buena. Sí, sí, está elegante. Que no se note. Interesante esta lámina. O sea, esto, ¿así la compraron? No, la lámina la rolamos nosotros. Y pues la idea era hacer así como este cajón tipo contenedor. En este tipo de lugares de privadas te exigen un espacio para la basura. Entonces pasa un día y ese día se saca el... Ah, ok, ok. Para no dejarla expuesta, ¿no? Entonces aquí hay escaleras, herramienta, los botes de basura. Está el inversor de los paneles solares. Claro. Entonces se vuelve así como una bodeguita de máquinas. Muy utilitaria. Y del otro lado, aquí abajo está la bomba. Y es un... Es un cuartito de bicis. Entonces de este lado están las bicicletas, cascos y cositas. Ah, esto está bueno. Y este es el estudio de música. Ah, esto está muy bueno. Y pues es el gran punch de la casa. Tenemos un muro de contención que es el que contiene esos metros que dijimos que excavamos. Aquí es donde cortamos la caja. Se niveló. Y entonces teniendo el pretexto del muro de contención, pues decidimos hacerlo también de concreto. Un poquito expuesto a la beta. Y... ¿Qué dimensión tiene el salón? Deben ser como unos tres por seis. Está angostito. Y pues realmente es un estudio personal. Y se juntarán aquí tres, cuatro amigos a tocar, a Channel Jam. Y pues es como que toda la diversión del dueño, ¿no? O sea, todas sus pasiones están aquí. Extra genio. Y tiene un pequeño bañito que también está interesante. Ah, muy bien. Ahí lo vemos. Sí. ¿Qué altura tenemos? Este debe tener como dos treinta. Dos treinta. Tiene un panelcito de tabla roca y además el aislante. Y la cabeza de Jason. Está bueno, ¿eh? Queda aquí en el estudio Man Cave. Así dan miedo. Y ese es Jason sin máscara, ¿verdad? Está Jason. Está de Halloween. ¿Cómo es Leatherface? Leatherface, el de... El de Halloween. Sí, pues Halloween, Jason y Leatherface. Hannibal Lecter y Alex DeLarge. Está buenísimo. Estos elementos raros. O otros luchadores. Pero yo creo que... Este es un gran lugar, jóvenes. Sí, la verdad que sí. También este es mi favorito. Están los Beatles y Kurt Cobain en el mismo escalón. Eso me gusta. Clásicos. Conviviendo. Está genial. Claro, y también, o sea, tú tienes... Todo esto era roca. Donde estamos ahorita habitando... Sí, era roca hasta acá arriba. Entonces tuvimos que bajarla. Bajar la roca. Abrir toda una caja que cupieran los coches. Que cupiera esto. Y hemos visto que casas alrededor excavan todavía más. Y para mí era demasiado. Entonces la casa la definimos como todo un bloque público. Y esta parte de abajo como este segundo espacio mucho más abierto. Entonces toda la parte pública de la casa sucede allá a un solo nivel. En otras casas van, no sé, como escalando diferentes niveles para ir absorbiendo. Y otras de plano las bajan hasta el cero, ¿no? Cortan todo. Cortan todo. De hecho, como dos casas acá al lado, eso hicieron. Bajaron todo. Y pues un dineral. Entonces como que dijimos, bueno, como podemos hacerlo algo no tan caro, pero que fuera funcional. Entonces pues decidimos hacer esa caja. Muy, muy equilibrada. Entonces este espacio ya entra dentro de los 400. Exacto. De los 4.30 más o menos. 4.30, 4.60. Depende si contamos un voladito que esté de arriba. Ok. No, pues está súper amplio. ¿Esto cuánto mide de largo? Como 6. 6. Ha de medir 6 metros. 6 por 3. Y esto mide 3. Y aquí tienes que contemplar que aquí sí lo hicieron perfecto, ¿verdad? El ancho del... Eso es el... Hay un muro de bloc. Después hay un muro de tabla roca con aislante. De ese... Como de lana mineral. Ok. Y finalmente esta espuma no es aislante. Más bien es para contener el sonido interno y que no rebote tanto. Ya. Pero digamos que lo que... Hacia atrás pues no hay nada, entonces no pasa el sonido. Y arriba también hay una especie como de hule que evita pasar la vibración hacia arriba. Ah, ok. Entonces en realidad la casa no se escucha nada y desde aquí en la cochera si hay... Cuando tocan, sí te enteras que hay alguien aquí adentro haciendo ruido, pero no es nada molesto. No es molesto. Y es que es el reto, ¿verdad? O sea, él decía yo quiero hacer ruido, pero... Sí, sí, sí. Entonces aquí están los guitarrazos durísimos y acá afuera en la cochera sí se oye así como... Ah, alguien está tocando adentro, pero no es molesto para los vecinos ni nada. Y sí, más bien este de adentro es como para equilibrar el rebote que te da el concreto para que no rebote el sonido interno. Ok, jóvenes. Así luce el paraíso. Sí. Si son fans de la música, este es un gran lugar. Ah, genial. Pues arquitecto, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Gracias, gracias. La verdad que es una maravilla de casa. Y les podremos compartir, ustedes diseñan y construyen, ¿verdad? Así es. Les podremos compartir un aproximado de costo por metro cuadrado de construcción. Pues ya una cosa como esta, yo creo que entre los 15, 17 mil pesos al metro. ¿En serio? ¿Con tanta madera, con tanta piedra? Sí, más o menos. Está, es que el costo aquí en San Luis todavía está más abajo que en Querétaro, más abajo que en Guadalajara. Creo que mano de obra andamos muy bien, ciertos proveedores también, el terreno ya no tanto, pero cuando menos de obra, podemos ir como entre 15 y 15, 17. Hay unas de más concreto, otras casas que a lo mejor ya te suben a los 25, ¿no? Ok. Pero esto yo creo que está bastante equilibrado. Bastante. Arquitecto, muchísimas gracias. Por favor, ¿nos podrías compartir cuáles son las redes sociales de la empresa? Es mmarquez-studio51 en Instagram y ahí nos pueden encontrar. Excelente. Luego les paso las de Facebook. Se los vamos a dejar aquí los links y esperemos seguir conociendo más de su arquitectura porque quedamos todos muy contentos. Muchas gracias, Abraham. Saludos a todos. Jóvenes, vayan a seguir las redes sociales de los arquitectos para que nos vuelvan a invitar. Yo soy su amigo, el arquitecto Abraham Cotaparedes. ¡Adelante! De San Luis Potosí. ¡Gracias!